Ánimos dice Año de 1900 De 1930 Y a Murillo, Hilario, Carrillo O es de cordada y de prensa Estaba en Santa Teresa Y le dijo a su señora Ando muy desesperado No sé qué me pasa ahora El 14 de septiembre Carrillo les dice a todos Ahora no jugamos gallos Mejor vamos pa' los toros Rocha le sacó el boleto Porque ya lo conocía Su gente se fue por tierra Y él se fue en el autovía Carrillo llegó a San Pedro Con las calles no cabía Hacia bailar su caballo Porque beberá su foría En San Pedro había una plaza Carrillo llegó al azar Y al fallar una mangana Le empezaron a gritar Le gritó toda la gente También le gritó Pascua Mi micrófono Con los bueyes de tu rancho Anda, enséñate al azar Carrillo le contestó Carrillo le contestó Bájate tú que eres bueno Sabes que estamos pendientes Y a la salida Y a la salida nos vemos El señor Pascua Lortega Tan violento como el rayo Un tiro le dio a Carrillo Que lo tumbó del caballo Carrillo quedó tirado Y en su sangre se reía Pascua se quedó parado Y el copa donde corría Adiós Hacienda de Chávez Quimisterre y Trabuanilo Casas de Santa Teresa Donde habitaba Carrillo Claro que sí Complacidos compadre con eso ¡Papá!